Vengo a apoyar a mi equipo, vamos a agarrar Dejando el alma en la cancha, nadie nos vencerá Queremos verte en la cima y la copa levantar ¡Ey! ¡Una y fe! ¡Una y fe! ¡Una y fe! Vuela con garra y pasión sobre todo corazón Entregándote en la cancha nos llenas de emoción Leones negros ¡Una y fe! Cada partido yo te aliento, estés donde estés Vuelve a la jara a tu casa ¡Universidad! Vuelve a la jara a tu casa ¡Universidad! Vuelve a la jara a tu casa ¡Universidad! ¡Vamos, leones, adelante! ¡No importa el rival! Comienza el partido de los leones negros y de la libertad de Guadalajara ¡Una y fe! 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 ¡Una y fe Vamos a ir adelante, no importa que se te va Vamos a ir a la tarde, a luchar sin descansar Tengo apoyada a mi equipo y vamos a llenar Dejando el alma en la cancha, nadie nos vencerá